El nombre de este topónimo ha sido tradicionalmente en nuestro idioma una voz grave, Orinoquia. Tradicionalmente se había utilizado siempre así, pero por asociación con Amazonía, que originalmente también ha sido Amazonia, se empezó a decir Orinoquía. A partir del año 2005, con la publicación del diccionario panhispánico de dudas de todas las academias de la lengua, se legitimaron las dos formas, Orinoquia la tradicional y Orinoquía la moderna. Asimismo, la actual ortografía de la lengua española, publicada en el 2010, valida las dos acentuaciones. Lo mismo sucede con Amazonia, que es la forma tradicional, por aquello de que el sufijo Onia significa tierra de, y por eso se ha dicho siempre Babilonia, Sajonia, Macedonia. Pero por influjo del francés, se empezó a meter la pronunciación Amazonía, que también ha sido validada por las academias de la lengua en estas obras citadas. Yo sigo recomendando la forma tradicional, Orinoquia y Amazonia. ¡Gracias!